Hola a todos, yo soy Sandra Valencia y los invito para que nunca se pierdan el único canal que nos enseña a vivir, que nos enseña cosas bonitas, que nos da pautas para estar bien y ser exitosos en nuestra vida, ya saben, Life Design. Life Design, tu canal que educa.